Miren nada más como es de grande. No sé si lo alcanzan a ver. Pero si es de grande la ejotera y a la par tienen una milpa. Bastante bonita. Miren nada más como se convirtió la quebrada donde comenzamos a caminar. Era si apenas ni piedras habían. Y miren ahora. A esto si ya se puede decir que es un río. Que hasta me dan ganas de echarle peces. Porque aquí ya es cosa seria. Ya allá es un río que corre agua. Miren nada más que chivo. Si hombre. Lleno de piedra. Y agua. Y ya tiene agua abundante. Miren nada más. Ahí va Luis. Bueno esta es la segunda etapa ¿verdad Luis? Aquí estamos. Aquí entregaríamos a la parte de la finca del beneficio. Estamos hablando que tenemos a mano derecha el beneficio. La mano izquierda es una tipo de colonia. Ajá una colonia. La colonia Houston que no le decían aquí. No sé cómo se le llama. Algo así hoy que le decían. Sí. Pero bueno la cosa es que aquí es el límite entre el Carmen Cantón, el Copinol y Veracruz. Y Veracruz. País no te quedé. Estamos entrando acá. Acá. Acá es el beneficio. Son al beneficio. Son al beneficio. Sin que beneficio es un al beneficio. Un tiempo fue bastante bueno. Ahora ya se rica el cultivo de maíz, ya no es café, es poco el que se tiene. Cuéle, man, cuéle, pie ahí en el lobo. Ya te van a leer vos solo un par de zapatos. Yo creo. No, espérate. Luisito, al rato le vamos a comprar esos zapatos. Te parezco con unos zapitos. Unos zapitos para bañarme. Unos zapitos para bañarme. No hombre, sabes qué, para estas aventuras un par de botas lo vamos a conseguir. Interesante. Oh, mira. Mira. Ahí vas a ver. Ah, ese es Kuzuco. Si, es Kuzuco porque me da. Si. Si vamos a recorrer. Aquí, esto si es montado señores, aquí no hay camino. ¿Qué nosotros hacemos de camino? Monteando en el monte, como es en el río. Monteando en el río. A ver si logramos ver alguna costusa, algún garrobo o iguana verde o algo. Aquí es el río. Ya no se puede seguir. Porque hay demasiada vegetación, nos tardaríamos demasiado. Tendríamos que meter a la finca. O allí o por aquí. A la finca, allí. Ok. Apúrate, Gavilán. Ahí viene el Gavilán. Miren cómo se los queda. Es la potencia física, no la tiene ninguna. Apúrate, don Luis. Don Luis 15. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pulido, hombre. Pulido. Pulido, primo. Pulido. Como dijo el Toño, dijo. Oh, primo hermano, dijo. Mira qué bonito es una cancha. ¿O sí? Sí. Bueno, entonces, aquí miren. Como cuando uno de niño ponía las varas de bambú. Y miren la canchita donde se divierten los niños acá. ¿Ves? Chévere, papá. En andar con tantas cosas así, engrandeciéndose ni nada. Aquí es donde no se usan tacos. No se usan palos de los más caros. No se usan uniformes. Y donde dejamos las uñas también. No se dejan las uñas. Donde si te pintan las uñas, ahí queda todo. El Copinoles se ve con ustedes compartiendo esta aventura y adentrándonos en lo que es el beneficio. El bosque del beneficio. Porque... Ahora son más sembradillos. Mira qué bonito. Ajá. Y... Me ha parecido bastante original esta aventura, Luis, porque hemos logrado... Miren nada más lo que está acá. Es ayote también. Otra ayotera. Pero... Pero... Es lo mismo que... 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 Ayoteras grandes. No... No... No paja, papá. Sí. Son ayoteras grandes. 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 Tomate ¿Cómo se llama este chile? Oh, este es el chile pepe, men Mira, qué bonito Mira, tomate, qué bonito ¿No te digo? Mira, aquí se puede ver los fumigados, men Para cuidarlos Esto es para que se cuide de plagas ¿Cómo se ve? De esto podemos Aquí hay maracuyá también Esta plantita es Hay una, dos, tres Más tiernas de las que vimos allá Y hay que andar con cuidado Para no machucarles eso Porque veo que hay palitos sembrados Este, pues Este es un ejemplo Un claro ejemplo de cómo la gente O sea Lucha, pues Lucha por salir adelante Aquí solo falta que hubiera pescado aquí adentro Pero no, este es hecho Como ves, la traen del río Y aquí usan para arruinar Sí Es que es bonito Pues ahí está bonita Mira, aquí hagamos una fila Nosotros allá Miren la rada Por eso te digo Así vamos a hacer una No más que esa está enterrada Está enterrada Miren nada más Hasta donde llega la Ayotera, Luis Mira Grandísima Grandísima Hasta allá está el cerco De allá arriba llega Estamos hablando que son Posiblemente la mitad De una media manzana Ahí, fíjate que Incluido Hasta allá Casi me llega la manzana Sí, porque Eso te falta aquí Mira Vamos a ver Este lado Oh, no Y aquí no Sí, es más de una manzana Y miren aquí abajo Miren nada más La ejotera que tenemos acá Está en crecimiento Todo esto es ejote Todito Y me emociona ver Cómo la gente Se rebusca por Hacer dinero Y créanme Que yo he hecho una ejotera Y cómo cuesta Cuesta dinero Y pues Ver que Hay personas De que están dispuestas A luchar y todo Por hacer sus cultivos Ahí podemos ver Cómo las personas Andan Y esté cuidando Sus cultivos Es algo que no es fácil La gente emprendedora De El Salvador En el trabajo Se invierte una parte Sí Pero De lo que se invierte Siempre va Gracias a Dios Cuando está bueno Va quedando Para Sale un poquito Para comer Y cuando no Vamos Como dice El Salvador Quebrado 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 Pero lo que digo yo Que es importante Tomar en cuenta De que De que Podemos hacer La diferencia Porque mire Yo pongo Por ejemplo Tantos muchachos Que andan Con sus Cuatro miembros buenos Y de que Andan Tocando Y de que Andan tocando lo que no es De ellos Que Este Pues Viven de una manera Mala Habiendo Aunque sea Este Vivir Poder vivir De los cultivos Pues Y enseñanza de los padres Que nos lo heredan El trabajo Que es algo Que es algo Muy bonito Que los padres Le hereden a uno Lo que es El trabajar Para poder comer Gracias a Dios Nuestro padre Celestial Nos da pensamientos Para trabajar Si Y da Y si no es Él Queremos también Los cultivos Si Así es Y los manda La agüita Para que Sobrevivamos Exactamente Y mire Y este también Es el jotillo Este que tiene acá No Este es el jotillo Es frijol rojo Si Acá Ahí está Mire que bonito Ya pasó la cosecha Mira Ya hay vestigios No Ya pasó Ya pasó La cosecita Estábamos viendo Que casi tiene Como una manzana Sembrada De ayote ¿Verdad? Si Es cierto Si Lo mío Es acá Ayó Ah vaya Y aparte Para acá Para arriba Ya lo de aquí Ya hay de otro Oh ya lo de acá Hay de otro Y cuántas semanas Le ha llevado Tener así de bonito Eso O meses Mire Para cultivar Un boete Se van dos meses Dos meses Para cultivarlo Nomás No Para el crecimiento Oh Porque para Para querer cultivar Como si no hay ramadas Se echa por lo menos Tres semanas Tres meses Sembrando estacas Y todo eso ¿Verdad? Sembrando tierra Parreando varas Ajá Y preparando las ramadas Y luego poniéndole Algo muy interesante Mira Usan abono orgánico Gallinaza Ajá Vaya Esto es de lo que Les estábamos hablando La vez pasada Allá En mi terreno Que yo Yo tengo Fíjate Una milpa Que la abone Con de esto Bueno Tengo dos Como dos Tres milpas Y yo les hago Un llamado Si Pueden destaparla Ahí de una orillita Para que la vean De lo que Les platiqué La última vez Solo una orillita Aquí abajo Solo una orillita Solo una orillita Ahí nomás Ahí está así Ahí está bien así Miren el abono Que ocupa El señor Aquí para Para abonar Miren Abono orgánico Es Mera gallinaza Aquí en la mano La podemos observar Es mera gallinaza No es químico No es Nada de eso Tapémoselo Luis Entonces De esta manera Contribuimos De una gran parte A no contaminar ¿Verdad? Porque ya ves De que Si Utilizamos Dense Utilizamos Químico También Si Siempre hay necesidad A veces De utilizar Un poquito Químico Ajá Pero pues Si se puede Minimizar ¿Verdad? Si se puede Minimizar El uso del químico Con de este abono Pues es Muy favorable Pues porque Todavía se puede hacer Una mezcla Exactamente Y ahí estábamos viendo Que tiene tomatillos También Mere Mere hombre Este trabajito cuesta Si es que Buenito Todo esto está lleno de tomate Y es lo que más comemos Para el pollo Para el huevo Para la ensalada Pero yo digo Este es algo De que Lo más bonito De todo Es de que Podemos dejarle A nuestra generación En lo que es Nuestros hijos ¿Verdad? Es cierto Dejarles la enseñanza ¿Cómo Nuestros hijos Se van a ir Por un mal camino Si nosotros Les enseñamos A trabajar A labrar la tierra A sudar la camisa Como decimos El buen salvadoreño Este Pues ellos Crecen Me imagino Con una mentalidad Trabajadora Si como vaya Vamos al principal Que es la cabeza Exactamente Si Pero Yo he visto Pues muchos Muchos En muchas situaciones De que los padres Pues cuando tienen dinero Este Pues lo que hacen Es facilitarles Artículos malos Que dañan Para hacer daño O cosas así En vez de ponerles Si Entonces Y en vez de ponerles Es una herramienta De trabajo Y enseñarles A labrar la tierra Porque no hay nada mejor Que la enseñanza Que se les puede dar A los hijos La solución de la tierra Así es Así es Exacto Porque Pues eso es lo importante Pues mire Este Mucho gusto Por el ratito Que nos ha dado Otra pregunta Recuerdo que aquí Todo esto Era café ¿Verdad? Anterior 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 Pero ahorita Como ahorita Estoy comenzando Trabajar aquí Aquí Oh apenas Ahorita Año Va a tener Hoy en Semestre de agosto Ok ¿Sabes que usted ande por aquí? No Que empiece a negociar No Sabes que yo vivo Allá porque yo es poco Ah vaya Pero hoy ya voy a vivir Hoy ya voy a vivir aquí No El Carmen Sí Después de arriba Veracruz Hoy ya voy a vivir aquí Está bien Voy buscando la salida Está magnífica Ya terminó la casa Ya por cuenta Ahí está la casita Y mire bien bonita Le ha quedado Está piquetera Solo voy a hacer La cocina Ajá Le voy a tocar El perro Ya Siempre Bueno pues Así 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 La que tengo allá Construida Pero en un lugar Que no me gusta Está bien Está bien Entonces Para salir Hay que Sí Como Hay que pedir Hay que molestar Los vecinos Y si el vecino quiere Para entrar Al producto Hay que buscar Sobreven Así Algo Algo muy Muy interesante Que ha visto Y por qué tiene amarrado Que el árbol así Mire Ese árbol Lo tengo amarrado Porque está Está dañado Y me va a destipar La ramada Vamos a ver Ese detalle No lo había visto yo Lo tengo amarrado Porque se va a quebrar Ese árbol Él lo tiene amarrado Porque Como yo pescaba Estaba sanito Y que fue Ya derramé un árbol allá Se llegó la rama Y salió dañado Pues Híjole Pues que interesante Ver eso Porque nunca lo había visto Mi papá Trabajaba la finca O él Podía trabajar Podar árboles De miquero Le llaman Podía eso Podía Capurar la finca Hacer un montón de cosas Que podía Pero es que lo tengo así amarrado Eso si no Ninguna vez lo vi Nunca lo vi a él Va a reventar Las ramas No se le arruinaría Va a gran parte Y con la tormenta de anoche Miren mis amigos Como está aquí El cultivo del huizquil Miren Está que Está que guinda Todo esto de huizquiles Miren nada más Aquí Apenas comienza ¿Verdad? Comienza Qué chulada Y por ahí Andan los muchachos También ya Trabajando Pues no Mire que Pues entonces Pues suerte Oiga con su cultivo Y Mucho gusto De conocerlo Esperamos Más adelante Vea Poder volverlo a visitar Porque de eso Se trata ¿Verdad? Sí, sí Aquí vamos Nos trajimos al mister Allí ¿Cómo dijo Que se llamaba? ¿Usted? Ah, de Teodoro ¿Teodoro? Teodoro Ok, Teodoro Aquí Aquí en el lugar Me tomamos Lolo Ah, vaya Teodoro Me tomamos Aquí en el lugar ¿Cómo? Por Lolo Lolo Ok Nosotros aquí Vamos buscando A ver por dónde Bajamos Entre más feo El copinol Se ve Por ahí Se va a meter No, pero Pero por lo menos Vamos a ir a tomar Los ojos De cangrejos Vamos a ir a bajar Por allá Porque aquí Indiscutiblemente No se puede Pero miren Lo que está allá Es la basura Que pues La vamos a sacar Pero primero Vamos a limpiar Del puente para arriba Como le dijimos La otra vez Primero vamos a limpiar Lo más Que está enfrente Y después vamos a continuar A las otras partes Así como está Así que Ahí estamos pendientes Y Continuamos Pues aquí Venimos Ya estamos En la parte De abajo De la Cascada Esta Que es Donde comenzamos El recorrido Hasta arriba En esta misma Quebrada Miren Así como es ya Como la agua Que era tan Poquita Se ha transformado En un río Pues ya De respeto Ya Bonito Gracias a los Otros cauces Que se le han unido Pues Ya Porque también Se le han unido Otros ríos Por ahí Así de que Miren Así está la poza Vamos a ver Si Logramos ver Algún cangrejito Por ahí Pero No, no se ve Así de que Bueno Los dejamos Hasta acá Y nos vemos En el siguiente Video Bueno Aquí ya vamos A Comenzar Lo que es El camino En el río De Mucuyo Ya este es el cauce Del río De Mucuyo Donde se va a hacer Limpieza Que por cierto Mañana Tengo que venir A comenzar No sabes Si vas a estar Disponible Tú Luis Bueno Pero De todos modos Por ahí viene Gavilán Su nombre Es Efraimba Yo le digo Gavilán Para que nosotros Podamos Cada vez más Llevarles Hasta Sus pantallas Paisajes Así como este Compartan los videos Con sus amigos Que seguro Hay muchos Que tienen tiempo De no venir Por estos lados Y que pues Les gustaría ver Cómo se encuentra En estos momentos Acá Así de aquí Así es como Venimos acá Siempre Buscando la manera De crear Contenido Para ustedes Oye Ni hemos dicho Nada Me acuerdo Cuando pasaba Con la atarraya Aquí Aquí Tirábamos La atarraya Muy bonita Sí Cuida Piena 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 Dale Piena Dale Pai Aquí Por allá Arriba Está la cancha Sí Por allá Está una cancha Pero ahorita Aquí Una milpa Que han hecho Por acá Bonita Sí Está bonita Sí Está bonita Es de un tipo De un tipo Y algo También Nos hacemos un ranchito Como este Para dormir Para tomar Correa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí vos Se ve que aquí Quizás por aquí Vamos a ir Mirá Sí Vamos aquí Pai Como este Como este Lo que es Cerco Saliendo allá ¿Ella es de sacate O es milpa Fíjate que Ese es Es ¿Cómo te dijera? Maicillo Hay un tipo Tuna de miel Porque está muy Tupido Eso no es El maicillo Si vos caminas Todo esto Miren Es puro maicillo No sé si lo han sembrado Para que coman Los chivos Así Los días Para sacar cosecha Pero Pero ahí está ¿Qué tal? Ya tenía un amistito Un padrito Un padrito Como este Vamos a matar Un maicillo Ay Mirá Aquí están Las matas Que hay Que ya has comido De esto Pau Luis No Nunca No Yo antes Nosotros íbamos a sacar De esto Y las comíamos Ancochadas Si son unas Como yujitas Que tienen Las mentadas Malangas Aquí Ya tenés rato Entonces A veces estaba Aburrido La casa Y me venía Caminar Con los perros Toda esta zona Toda esta zona Es Baja Costusa Pero ya Es tipo Mediodía De ahorita Me estoy acordando De un Cangrejo Que vivía Por aquí No sé Si va a estar No Ya no Ya no está Ya no está Decidimos salir Del río Porque ya No andamos Mucha carga Tenemos una zacatera De zacatera Morado La milpa Y un pequeño bosquecito Aquí de palos Madre cacao Madre cacao Los periquitos Contentos Salimos Hay un par de Fríos Enchivos Si Gracias a Dios Ya Logramos salir Salimos Salimos Al potrer El calvario De la caminata Terminó Si Fáltala Y falta el camino Hacia casa Señores No Pero ahí ya Ya no hay monte Eso sí Ya Ya el ecoturismo Terminó Ya Dimos la bendición De Dios Sobre Si Por eso Y las guayabas Y las guayabas Es lo que teniste Allá Aquí hay otra Aquí arriba A ver No nos regañan Ahí está Gracias Vamos Miren Luis Aquí hay Nos vamos cortando guayabas Para comer Miren Ahí están Los periquitos Esos palos de guayabas Están bien bonitos Ahí creo que Hay otros pericos Vamos a ver Vamos a ver Si los puedo grabar Para que los vean Ahí van 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 Tanto floras Como fauna Y pues Los invitamos A que se suscriban Al canal Activen las notificaciones Denle un like Comparta con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Solo en el Copinol SB Suscríbete Suscríbete Chau Chau Gracias.